Mejora la situación epidemiológica en Lorca, Totana y Jumilla, pero no es suficiente. Los tres municipios continuarán una semana más en fase 1, aunque en Jumilla... La situación está en vía de control, aunque las cifras actuales nos aconsejan mantener la fase 1 una semana más, eso sí, y gracias a esa mejoría, permitiendo la ocupación máxima del 40% en el interior de establecimientos de hostelería y restauración que se incorporará a la orden. Su tasa de incidencia ha bajado de 922 casos por cada 100.000 habitantes a 398, pero no es suficiente como tampoco lo ha sido para Lorca, que podría haber abandonado la fase 1 flexibilizada. El buen hacer y el comportamiento responsable de los lorquinos no ha bastado, ya que el brote detectado en el Hospital Virgen del Alcázar volvió a disparar esa tasa. Todas las previsiones apuntaban a la salida esta semana de la fase 1, y todo gracias al ejemplar comportamiento de la sociedad lorquina, que había permitido rebajar de forma extraordinaria la tasa de incidencia en la ciudad. Pero el brote detectado en el hospital privado, el número de casos, ha hecho que necesitemos unos días más para controlarlo y estabilizarlo, estando prevista que la semana que viene disminuyan las restricciones, si todo o si igual. Otro brote en el Hospital Perpetuo Socorro de Cartagena parece que está controlado, al no haber detectado salud nuevos positivos. Hay que ser muy prudentes, hay que autoprotegerse y hay que recomendar a todo el mundo que siga las recomendaciones que hemos hecho desde el punto de vista de prevención, sobre todo a la gente que va a visitar a algún paciente en un centro hospitalario, porque introducir el virus en un centro hospitalario es muy peligroso y sobre todo para la gente que trabaja. Si se cumplen bien los protocolos, si nos protegemos, porque esto es un tema de corresponsabilidad y si hacemos bien las cosas, no tienen por qué aparecer nuevos brotes en centros hospitalarios. En cuanto a la sentencia que anula el cierre de Madrid, Villegas pide responsabilidad a los ciudadanos. Es un momento de la misma para hacer cuantos menos viajes mejor y también de alguna manera esto lo que nos viene a decir o representar de alguna manera es la importancia de tener criterios unánimes en todo español antes posible. Y ha vuelto a insistir Villegas en la importancia de respetar la cuarentena para evitar que aumente el número de contagios. . . . .